Música No ma que pedo Música Amigos estamos ahorita aquí en el panteón y acabamos de encontrar Fíjense que acabamos de encontrar, no va vea Que mierda Mira osea mira WTF Esta bolsa estaba en esta tumba No mames ahí de cuidado Una roca Pero puedes ganar la bolsa Espérate ya no lo vas a hacer tan acá What the fuck Quiene clavos ¿Está quemado o no? No mames Está quemado Oh shit, que pedo ¿Y luego está enrollado? Como que tiene lazo ¿Y saben que también lo más raro amigos? Es que ahí en donde está ese columpio Hay como un lazo amarrado, no sé si sea coincidencia Está muy bien, muy bien, no hace viento No hace viento Estás pendejo Descargó mi teléfono amigos Pero bueno, con el de mi compañero vamos a seguir grabando Aquí ya es otra Otra Esta, agárrala Así que puedes grabar tú Y hay dos bolsas Así desde el lado Hay dos bolsas ¡Qué puta! ¿Son monos? Son monos wey No wey, salte pendejo Menos el pude con reces ahí Wey, ¿qué pedo? ¡Várala a ver! ¡Sos es los muñecos wey! No mames Es, se los juro que es la primera vez en mi vida que veo esta, no sé, es como brujería, supongo que es brujería, ¿no? O un amarre No wey, cuando es amarre tiene foto Estás grabando junto Se cortó, pero miren amigos, es que en realidad, ¿qué pedo? ¿Es de una persona o qué es? Es si wey Es un vato Este es un vato y supongo que es una mujer wey ¡Grabale pues wey! Ya Ya, ahí está, creo que esta es la mujer no wey ¡Grabate pendejo! Ahí está, wey Ten grabo ahora sí, bien ¿Qué pedo? Con un clavo Sí ¿Cómo se va? Hay que sacarlo ¡Sate, sate! No wey No me lo van a meter, pendejo No mames, pendejo No, pendejo, ay pinches, ahí no lo pises wey Se rompió Se le quebraron los piecitos Si empiezan a pasar cosas paranormales en mi casa ya sé por qué fue Por romperle los pies a un vato Jodames, lo voy a pausar wey Aquí hay que dejarlo este y ahora Ahora vamos a destapar el otro barco de cine Y a ver si me voy a montar en mi casa ya sé por qué Sí, están pasando chingos de pepe Bueno, ahora vamos a... a pausar este y vamos a ver qué sale en el otro Y ahorita ponle pobo este bullo y ahorita... Pues así es como están las bolsas Ahí es como están las bolsas Mira, acércate poquito a Carlos para que veas cómo están Así es como están todas las bolsas Y esto parece como un plástico Como... Como le echaron como que un puto líquido porque está amarillo ¿Cloro? No sé wey Ahora sí hay que destacar esto O sea, te pinches ahí, no mames Ah, está tineréble Ah, no mames, siento que estas todas son bolsas Sí, wey, si no siente nada son bolsas Ahora sí, cuéntale ¿Ya escuchó? Tiene algo Tiene algo Sate, wey Sí, sí, tiene algo Espérate, Luis Espérate, espérate Pues wey, se supone que más bien es como si estuvieras rompiendo la... Ah, qué puta mierda es esta Verga Sate Sate, pendejo ¿Qué es esta mamada? Wey Se me escuchan tus putazas Hoy Espérate, espérate Espérate, seguí Espérate, pues, verga Graba, graba, wey Sate, wey No le vas... Sato, hay que acercarlo Sate, wey Oh, me tocó, me tocó El pie Espérate, pues, pendejo A ver, ya abrenlo, le voy a poner pausa Conchevor, si esta si esta de una puta marcisa Nomás no pueden abrirla, wey Mítese el juez carajo ¡Aaah! Se va a romper muy agarrar la boca. Pendejo, mis... Son dos monos, ¿qué tal que es él y ella? Amigos, este es de lo que quedó de... Se me ve y le dice puto son. Yo estoy empezando a sentir como que mucha comezón y mi cuerpo pesado. Y como que se me van mis putas energías. ¿Tú qué sientes ahí? Pues la verdad, yo... Yo me siento tantito extraño, un poco más pesado de lo normal. Pero de ahí en fuera nada. Todo lo normal. Y luego mi amigo Carlos, el que estaba grabando obviamente. Dijo que vio pasar, no sé, una sombra por allá. Entonces, ¿quién sabe qué pueda ocurrir? ¿Qué hacemos ahí? ¿Destatamos esa marra? Y que nos venga a chingar. No, güey, ya déjalo así. Ya, sí, déjalo, güey. Junta a esas mamadas y vámonos a la puerta. O las metemos ahí, no. Mejor ahora las tiramos aquí al suelo, ¿no? Ya, güey, lo voy a poner. Como, graba... Mira, graba la señora, güey. Graba la señora. Mamá, qué pedo. O sea que acá está un hombre y una mujer. Entonces, ¿es para que se sienten juntos? Es como un amarre, güey. O sea que pues, verga. Ah, mira, su culillo. Su culillo. Ay, qué pedo. Sáte, güey, sáte. Hay que traerlo, güey. Ese, güey, está pelón, nada. Se parece a... ¿Cómo se llama? Al perro. Mira. Mira, papá. Y espérense que acá hay otra bolsa. ¿Ya no trae más la bolsa? No, güey. No, acá hay otra bolsa. Sácalo, güey. Pero la otra está tallada hasta la esquina, güey. Mames, güey. Sácalo. Sáte, güey. No está abierto acá, güey. No está abierto acá, güey. Sí, güey. Sí, güey. Oh, mames, güey. No graba. Pues, amigos, sinceramente estoy sorprendido porque... Pues, yo digo que... Bueno, a mí me han contado que cuando deshacen nuestra madre se nos pasa a nosotros, pero quién sabe nosotros nos vamos a ir a echar agua bendita después. Eh... Pues nada, amigos. Este video salió de imprevisto, así que... Suscríbete, dale like. Y vamos a... Dale like si quieres que comencemos un episodio de... Buscando brujería. Y dale pues... Vamos ahorita a que saque mi amigo la otra bolsa y ahorita lo veo. Amigos, si quieren una segunda parte del like, suscríbete. Hay segunda parte, claro que sí. Solo tienes que compartir y dar like. Suscribirte lo más importante. Y siguen mis redes sociales, ahí subo a otro contenido también chido. Sígueme en mi Insta y mi Facebook personal, ya saben, en la descripción. Así que sígueme en mi Instagram, ahí subo cosas más chingonas y lo que hago diario. No. 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 No.